¡Esa! 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 ¡Eso! Recuerda que en tu ritmo, y que siga abandonado, de un todo en mi pasado, yo jamás me olvido. Mientras viva, ciegaré, con un recuerdo querido, porque en ese cohesino te pasen mi piel. Mientras viva, ciegaré, con un recuerdo querido, porque en ese cohesino, yo jamás me olvido. Gracias.